La Octoberfest está a la vuelta de la esquina y Lola Paltinga aprovecha cada minuto para diseñar modelos de Tirndl, el traje típico de Baviera. Sus creaciones están muy solicitadas. La diseñadora de moda adora jugar con los distintos cortes, telas y colores. Oriunda de Múnich, su ciudad le sirve de inspiración. Múnich conjuga confort y tradición creando un ambiente único que no existe en ninguna otra parte del mundo. Ahora les mostraré algunos de mis lugares preferidos. Su primera sugerencia nos lleva al Jardín Inglés, en concreto a la Escuela de Equitación Universitaria, a la que esta apasionada amazona acude desde hace años. Esta es la Escuela de Equitación Universitaria, uno de mis sitios favoritos, ya que me encanta cabalgar. También merece la pena visitarla aunque no monten a caballo. El café de la Escuela de Equitación es toda una institución en Múnich. Tiene mucho estilo y la comida es deliciosa. Además hay una vista espléndida del picadero. El local abrió sus puertas en 1927. Generaciones enteras de múnicheses se reúnen habitualmente en el café. A Lola le gusta sobre todo la calma que se respira a mediodía. Por la tarde y los fines de semana, el café suele ser más concurrido. Continuamos a lo largo del riachuelo Icepack, que cruza el parque. Aquí estamos en la famosa esclusa de Surf del Icepack. No se lo pierdan, pero no forma parte de mis recomendaciones. Enseguida les muestro la siguiente. La siguiente sugerencia de Lola, el Museo Haus der Kunst o Casa del Arte, está a 50 metros. Estamos en el Museo Haus der Kunst, un edificio monumental construido en 1937. La historia que lo rodea dio pie a polémicas durante mucho tiempo. Hoy alberga exposiciones internacionales y itinerantes. Me encanta venir a este lugar. El edificio, de estilo neoclásico, nació para cumplir el deseo que tenía Hitler de erigir un templo al arte nacional socialista. Una herencia problemática, de la que los artífices del museo se distanciaron hace tiempo, mediante exposiciones de renombre y con frecuencia de carácter político. La tercera recomendación de Lola es el Castillo de Blütenburg, un pabellón de casa de estilo gótico tardío que se alza en el oeste de Múnich. Por entre sus muros se paseó la bailarina Lola Montes, la controvertida amante del rey de Baviera, Luis I. Se dice que en este lugar pasó su última noche en tierras germanas. A Lola le gusta sobre todo la capilla. La venerable capilla gótica es el corazón del castillo. En ella parece que se haya detenido el tiempo. Lo que más me fascina es la belleza de las pinturas, la talla de los altares y la hermosa decoración de las vitrinas. La capilla constituye una obra de arte del gótico tardío. La estructura original se mantiene intacta, algo que la hace única. Justo al lado se alza la cantina de palacio, que permite al visitante recobrar fuerzas. Aquí, en la orilla del pequeño lago, nos despedimos de Lola Paltinga.